de clases y a con ser político presenta radio puntual tv online Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos en Radio Puntual TV Online, periodismo de México para el mundo. Y bueno, un saludo a toda la familia puntual ahí en el Estado de México, al señor Antonio Huerta Gutiérrez, al director general José Antonio Huerta Peña, a Marcos Bernal, y a todos los integrantes de Diario Puntual y a Informativo Puntual, que al ratito, en punto a las seis de la tarde, estarán llevando el acontecer de la noticia allá, en el hermoso Estado de Toluca. Y bueno, ya les digo, soy su amigo Víctor Carrillo y tengo a mi compañera, como todas las tardes. Hola, ¿Qué tal? Gracias. Mi nombre es Bicelda Campos y es un placer saludarlo, como siempre, todos los días aquí, desde la hermosa ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos. Y el día de hoy tenemos mucha información, este es miércoles 27 de agosto del 2014. Y bueno, vamos a iniciar con la información nacional, con el jefe del Departamento del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Pues como siempre, innovando este señor, trabajando día con día, y bueno, en diferentes eventos, diferentes políticas públicas que aplica para todos aquellos mexiquenses. Y bueno, el día de hoy, el jefe del Departamento del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, llevó a cabo un evento para incluir el concepto intercultural con varias ciudades, nacionalidades, lenguas y orígenes. Bueno, México dijo que está buscando ser quien represente este tipo de eventos. Esto es lo que dijo el jefe del Departamento del Distrito Federal. Hoy estamos hablando de ciudades interculturales. Para nosotros, un concepto como este es el que abarca, el que incluye a una población diversa, en donde hay personas de distintas nacionalidades, orígenes, lenguas, religiones y creencias. Esto es lo que está buscando ser la Ciudad de México, es lo que queremos que represente y que se perciba fuera y dentro de la capital. Los ciudadanos de una ciudad como esta, una ciudad intercultural, deben y debemos percibir la diversidad como algo positivo, como un recurso, como algo propio. Es por eso que hemos estado trabajando de manera consistente. Desde 2010, como aquí ya se refirió, en donde la Ciudad de México forma parte de esta unión, de este grupo de ciudades interculturales, se ha trabajado y se ha trabajado fuerte. Hoy puedo decirles que tenemos ya una comisión intercultural, una comisión que atiende precisamente la movilidad humana en la Ciudad de México. Hoy tenemos un programa sectorial, un programa sectorial precisamente enfocado a la interculturalidad, a la atención a los migrantes, a la movilidad humana, que vamos a presentar ya en los próximos días. Bueno, como ya escucharon, al jefe del Departamento del Distrito Federal con este tipo de eventos innovadores y que hacen falta, muchísima falta. Pero también tenemos una información con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues ya ven que andaba de gira por, pues nada más y nada menos por California, entonces en donde ahí le, bueno, le preocupa mucho este tema de la migración. Y bueno, los compatriotas, los compatriotas ahí pues estuvieron presentes, tanto pues él también estuvo ahí con senadores, con diputados, en donde tocaron ese tema, ese tema de los migrantes. Ahí vemos las imágenes del presidente de la República bajando de este avión. Y bueno, estuvo ahí acompañado pues con algunos otros funcionarios. Pero bueno, ahí el presidente de la República dijo que el gobierno de México confía en que pronto, como ya sucede en California, en todo Estados Unidos, se reconozca la contribución de los migrantes al desarrollo económico, político, cultural y social. Y se apruebe una reforma migratoria integral. Dijo que apoya la construcción de acuerdos que hagan posible la reforma migratoria. Bueno, también agradeció la hospitalidad al gobernador de California y dijo que la relación se ha intensificado en beneficio de los países de Estados Unidos y México. Fíjate que se ve la gente ahí con mucha necesidad de ver a su presidente, pero lo más curioso de esto es que no ofrece una alternativa como diciéndose, vénganse a México, ¿no? Regresense. Bueno, esto es muy difícil. Lo podemos dar laboralmente, pero bueno, sabemos que eso es imposible, que la gente que se va jamás vuelva a regresar. Ya lo hemos visto con algunos familiares, con algunos amigos que no quieren ni piensan volver a regresar a lo que está pasando en México. Falta de desempleo, falta de seguridad y falta de seguridad en la educación. Pero bueno, la gente, a pesar de todo eso que digo, que es que soy negativo, se acercaban a él y la comida se vio muy amenamente, especialmente se sintió ese calor latino, ¿no? Así es. Pero bueno, eso es lo que dijo Enrique Peña Nieto. Aquí dejo testimonio de gratitud, de reconocimiento y de compromiso, señor Gobernador, para que nuestro esfuerzo compartido depare a nuestras sociedades, prosperidad, crecimiento, mayor fraternidad y sobre todo lo que nos ha enlazado durante muchos años, una fraterna amistad entre el pueblo de Estados Unidos y de México. Hoy la relación entre California y México y entre México y California es una que se intensifica día a día. El comercio entre ambas naciones es hoy de más de 60 mil millones de dólares y sigue creciendo. Pero además estamos trabajando para hacer mucho más seguras nuestras fronteras, más amigable y más rápido nuestros tránsitos en nuestras fronteras. Hace muy poco el señor Gobernador estuvo de visita en la Ciudad de México y tuvo oportunidad de encontrarme con él. Desde ahí trazamos varios proyectos para fortalecer nuestra cooperación y la relación entre California y México. En distintos proyectos de orden educativo para la infraestructura que mejore el tránsito que hay de californianos a México y de mexicanos a California en los siete cruces fronterizos que tenemos en nuestras fronteras. La política, la visión, la actitud de apertura que el gobierno de California está teniendo se convierte en un gran referente que deseo se expanda a las otras entidades de la Unión Americana por el reconocimiento que hagan de sus migrantes que contribuyen al desarrollo de sus estados y todos los Estados Unidos. Las palabras del mandatario de México, Enrique Peña Nieto. ¿Sabes tú cuántas personas de origen mexicano hay en California? ¿Cuántas? El número de personas de origen mexicano de Estados Unidos asciende a 33.6 millones de personas, incluidas en 11. millones que nacieron en México, de acuerdo con las estadísticas divulgadas por las oficinas del Centro Estadounidense. Así que, si te das cuenta, creo que ya habitan más mexicanos en ese estado de California y donde la verdad su situación a veces es muy precaria y son maltratadas. Ojalá estas visitas no sean una visita más que hace el presidente de la República. Hoy en turno, Enrique Peña Nieto, y sea algo positivo, ¿no, Gris? En donde se le ayudan a todos estos migrantes que gracias a su mano y gracias a su vida tan miserable como nos tratan allá, que tienen que andar escondiéndose, son documentados, aprecie o valore gobierno de los Estados Unidos esta mano que los ha hecho crecer como estado, como el gran estado de California. Así es que no sea nada más un paliativo, ¿no? Un mejoralito nada más, que sea pues algo real. Pero bueno, vamos ya con el estado de Morelos, también tenemos más información con el gobernador del estado, quien estuvo pues visitando una de las principales industrias de aquí en Morelos, que es Baxter, ¿sí? Es una de las industrias de medicamentos, ¿sí? Entonces, el gobierno… ¿Cómo es que se están componiendo las cosas, Víctor? Porque fíjate que ya el gobernador dio a conocer que la iniciativa privada reinvierte en Morelos dos mil quinientos millones de pesos, entre ellos trescientos noventa y seis millones de la empresa Baxter. Esto, bueno, reflejó la confianza en la política económica integral que ha puesto en marcha el gobierno de la nueva visión y que confirma las intenciones de inversionistas de seguir creciendo en la entidad. Y bueno, Graco Ramírez dijo que con estas acciones se incrementa la productividad, el empleo y se posiciona el estado como destino confiable de inversiones, ¿sí? Así es que pues el gobernador explicó que esta confianza de inversión es a consecuencia del impulso de una estrategia integral con visión de sustentabilidad, con mejor infraestructura carretera, el uso del gas natural, la puesta en marcha del servicio, bueno, ferroviario, lo que genera menores costos para las empresas. Y bueno, esto fue lo que dijo el gobernador del estado hoy por la mañana ahí en esa industria que es Baxter. El monto total de inversión que tenemos para este año es de 2.574 millones de pesos. Esto no es un acto aislado de Baxter entonces, es un acto que corresponde a una estrategia que hemos construido de infraestructura y de combustible limpio y de mejores costos. Baxter y los morelenses vamos a ganar más porque tendremos más inversiones y más empleos. Van a ganar ellos porque tendrán mejores autopistas y alternativas de un ferrocarril que no tenían para poder transitar hacia cinco puntos de la Unión Americana. Y van a tener gas para ser más competitivos porque, por cierto, ahora que abramos el gasoducto y conectemos ya la red que está aquí, va a bajar todavía más el precio del gas. Porque ahorita se trae a una planta de licofasión todavía para que podamos dar el servicio, se pueda dar el servicio aquí en Morelos. Pues esto es, eso es las palabras del gobernador Graco Ramírez, este gobierno de la Nueva Visión y que el día de hoy pues la agenda del gobernador está muy saturada, desde tempranito ya andaba trabajando y bueno, también más tarde se llevará a cabo la inauguración de este, pues esa gran obra que es el estadio Agustín Coruco Díaz en la zona sur del estado, en donde estará jugando pues creo que las chivas. Ya están las chivas, fíjate que están hospedadas en un hotel conocido aquí de libramiento. Ojalá se vayan una hora antes o dos porque con este libramiento va a estar, pero en todo, en todo su apogeo lleno totalmente y a vuelta de rueda. Sí, efectivamente, pero también a mí se me hace una buena acción, una buena obra este Coruco Díaz porque prácticamente Zacatepec estaba muerto, siendo uno de los municipios con mucha activación económica en su momento con lo del ingenio Emiliano Zapata, este ingenio azucarero, hace muchos años, pero ahorita vemos que ya los cañeros, ya ni siquiera esos productores de caña, productores de caña tienen pues ya la economía que se tenía antes, ahora se salen debiendo después cuando ya se dejan de cosechar esto, ya cuando van por su liquidación, que se le llama así, pues ya deben, porque como van pidiendo prestado cada mes. Ya nada más van a endosar la firma. Ya nada más endosa. Y bueno, sabemos que pues esto, este ingenio Emiliano Zapata pues también ya está privatizado. Así es. Pero bueno, el día de hoy el gobernador inaugura, inaugura hoy por la tarde noche, este estadio, estadio impresionante que es el Agustín Coruco Díaz. A ver si más adelante tenemos algunas imágenes, la digo a producción, algunas fotos aunque sea así para poderlas pasar y que la gente vea. Así es, pero fíjate que a pesar de todo, todo, toda la mala, diríamos vulgarmente, toda la mala leche que le echaron al gobernador, pues bueno, hoy se vio el fruto de eso, una cancha de fútbol que se podrá decir mucho, se podrá criticar mucho, pero no la había en el estado de Morelos como ya la hay en muchos estados que tienen sus estadios. Ya hay una cancha, ya hay una activación económica en Zacatepec y especialmente, sabes que ese lugar no solamente va a servir para ese tipo de eventos culturales, también va a servir para atraer artistas de talla internacional, deportivos culturales. Para que se puedan hacer en Zacatepec, pero ojalá la gente de Zacatepec se ponga en las pilas, ¿sí? Y se organicen para que tengan aparte una entradita extra, porque sabemos que no hay un estacionamiento amplio para que albergue a toda la gente del estado. Así es. Pero si hay muchas propiedades que se pueden poner a chambear, a lo mejor eso fue la idea del gobernador, ¿no? Puede ser, ¿eh? Que pongan a chambear las casitas cada vez que haya un partido y se va a su lanita. O también es acerca a este lugar maravilloso que es Tequesquitengo, ¿no? La laguna de Tequesquitengo, donde también hay diferentes hoteles y que también la gente que vaya a algún partido, a algún evento cultural, deportivo, o este, bueno, pueden quedarse ahí en Tequesquitengo, ¿no? Aunque la idea también es hacer un hotel bonito también ahí. Enfrente se tiene ahí pensado, ¿no? Pero bueno, también esta mañana en las instalaciones de la empresa Baxter, el director general de la firma en México, Víctor Pedrosa, anunció la aplicación de esos 396 millones de pesos, que permitirá, dijo, incrementar la capacidad de producción en 46%. Esto como resultado de que el gobierno de Morelos está creando, dijo, las condiciones adecuadas para seguir confiando en la entidad. Esto fue lo que dijo el señor Víctor, ya se me fue, Víctor Pedrosa. En Baxter, reconocemos y apreciamos el esfuerzo y el compromiso del gobierno de Morelos por generar las condiciones adecuadas para la operación del sector industrial, por el apoyo que nos brindan permanentemente a las empresas, así como por fomentar la inversión, por fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en el Estado. Baxter, como hemos hablado y como ustedes saben, es una importante compañía generadora de empleos e inversión. Y como parte de nuestro objetivo, contribuimos con el desarrollo económico y social de las ciudades y regiones donde tenemos operaciones. Y con este propósito beneficiamos a miles de pacientes y asimismo a miles de familias mexicanas. Pues así es, ya hay más confianza para que los inversionistas vengan aquí a Morelos porque como que ya están cambiando las cosas, ya se está reactivando la economía. Bueno, eso esperemos, para que haya más fuentes de empleo y bueno, ya las familias no emigren. Pero fíjate que lo interesante es que Baxter le está apostando a la economía cuando muchas empresas, y entre ellas hablamos de Nissan, que ya se pensaba en ir de Morelos por todo lo que estaba corriendo, de los secuestros, por toda la delincuencia organizada y porque la policía daba unos resultados muy vagos. Ya ves que Baxter también era una de las que se quería ir, entonces con esas empresas iba a empezar a vaciarse la zona industrial. Pero bueno, le está apostando nuevamente Baxter a los morelenses y bueno, ojalá los morelenses, los que están ahí en especial y hablando, Griselda, de sus líderes sindicales, se pongan las pilas, ¿no? Y no empiecen con huelga, 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 para que se vayan las empresas. No, bueno, esperemos que no, ¿verdad? Que se pongan también a trabajar bien en forma y que ya dejen de andar, pues, más bien que los sindicatos anden solapando a la gente que no trabaja, ¿no? Pero bueno, también el gobernador de Estado estuvo en el Tribunal Superior de Justicia, ahí pues hubo avances, perdón, ¿por qué se me cayó mi micrófono? Bueno, ahí hubo avances, pues, en lo que se refiere al sistema de justicia adversarial. Dijo que es tiempo de que en Morelos la aplicación del nuevo sistema de justicia adversarial se extienda para la resolución de casos en materia civil, mercantil y familiar. Planteó, pues, hoy el gobernador Laco Ramírez a magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia, ahí estamos viendo las imágenes. Bueno, dijo que durante la entrega de las propuestas ciudadanas que en materia de justicia realizaron los morelenses en las tres ediciones del diálogo por Morelos, hoy, dijo, se culmina un proceso inédito en la vida de Morelos, un proceso donde un gobierno se dispuso abiertamente a convocar a la sociedad, ¿sí? para escuchar lo que está ocurriendo en la gestión de las políticas públicas del Estado. Esto fue lo que dijo Graco Ramírez. ...de juicios mercantiles y civiles nos marcan que estamos perdiendo muchos esfuerzos de inversión y desarrollo porque hay una queja clara de lo tiempo que tardan los procesos y la falta de certeza muchas veces. Por ello, tenemos que hacer un esfuerzo y es un reto que tiene, obviamente, el Tribunal Superior de Justicia y que nosotros vamos a acompañar con todo el esfuerzo para que así se dé en la perspectiva de la ciudad judicial, por supuesto, y de las salas necesarias para que podamos asumir el reto de entrar al sistema de justicia adversarial en materia civil y en materia mercantil. Esto va a permitirnos avanzar de manera sustantiva, de manera que nos podamos convertir en Morelos en la vanguardia del nuevo sistema de justicia. Hoy el resto del país está empezando a entrar al sistema de justicia adversarial en la materia penal, pero si nosotros que ya vamos avanzados en la materia penal, logramos avanzar en la civil, mercantil, en la familiar, en todas esas materias, podemos colocarnos en una perspectiva de gran transformación en materia de instituciones de carácter judicial. Así es, pues ya, con esas propuestas que hicieron también la ciudadanía, después del diálogo que se llevó a cabo a través del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno... Lo noté como un grito al gobernador, como diciendo, pues a ver, vamos a poner las pilas, ¿no? Pues es que ya eran necesarios los avances, ¿no? Vamos a poner las pilas y vamos a avanzar. Desgraciadamente, todavía faltan muchos años para que la justicia, llamemos empresarial, civil, laboral, penal, la galerista, camine, camine porque desgraciadamente seguimos rezagados. Así es, pero bueno, vamos a hacer un corte comercial, regresamos con más información de que contestó el día de hoy en el estado de Morelos, pero bueno, los teléfonos en el estudio tres diez treinta y nueve seis uno y dos setenta y ocho seis tres seis ocho para cualquier denuncia, sugerencia o queja. Claro, comentarles, estamos en vivo, totalmente en vivo, pasando a través de las redes sociales, por eso es de México, para el mundo, pero principalmente de Morelos. Así es. ¿Buscas algo que te haga recordar por siempre? Tenemos lo que tú necesitas, video y fotografía digital. Cubrimos cualquier clase de eventos sociales, bodas, bautizos, primera comunión, quince años. Excelencia hace la diferencia. De clase. Llámanos y recuérdalo por siempre. Brindamos asesoría legal a empresas y trabajadores, así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos. Porque la educación es la base del ser humano, la Casa de los Pollitos te ofrece maternal, kinder y ahora preescolar. Enseñanza 100% bilingüe, amplias instalaciones, áreas verdes y personal capacitado. La Casa de los Pollitos, el lugar donde su pollito estará feliz. Alcanza la cima del éxito con CETEC, preparatoria y universidad. Estudia inglés y computación. Contamos con excelentes instalaciones y certificaciones Microsoft. No lo pienses más e inscríbete ya. ¿Buscas algo que te haga recordar por siempre? Tenemos lo que tú necesitas, video y fotografía digital. Cubrimos cualquier clase de eventos sociales. Bodas, bautizos, primera comunión, quince años. Excelencia hace la diferencia. Big Glass. Llámanos y recuérdalo por siempre. Brindamos asesoría legal a empresas y trabajadores, así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos. Porque la educación es la base del ser humano, La Casa de los Pollitos te ofrece maternal, kinder y ahora preescolar. Enseñanza cien por ciento bilingüe, amplias instalaciones, áreas verdes y personal capacitado. La Casa de los Pollitos, el lugar donde su pollito estará feliz. Pues muchas gracias por continuar con nosotros. Ya regresamos, esos tan repetidos cortes comerciales, pero bueno, ya estamos aquí. Así es. Y bueno, vas tú con la nota, ¿verdad? Así es, porque tenemos ahorita también información del secretario general de gobierno, Jorge Meseguer, pues yo veo un poquito de desesperación, pues, en él, porque en torno a lo que pasa en Morelos de la inseguridad, el día, pues, de hoy invitó al obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, así como a sacerdotes y feligreses a cerrar filas, para que juntos con la administración estatal, combatan el flagelo, dijo, de la inseguridad y se garantice la certeza, pues, a la ciudadanía. Pues, Meseguer Guillén declaró, soy respetuoso, dijo, como, dijo, soy respetuoso, perdón, de cualquier posesión o peregrinación que se realice en la entidad. Aseguró que para lograr los fines mencionados, es necesario trabajar unidos, gobierno e iglesias, y contribuir, sí, con las estrategias implementadas para dar garantías a las familias que así lo demandan. Pues, esto fue lo que dijo el encargado de la política interna, Jorge Meseguer, que no se queda atrás, porque sale el gobernador y en otra nota sale el y así están. Claro, una competencia de notas. Pero, claro, no competencia, porque el gobernador le da mucho juego. Están chambiando, están chambiando, o sea, es lo que no se veía en otros gobiernos, aquí están chambiando. Pero está bien que haga un llamado a las diferentes religiones, no nada más a una, ¿no? Claro, te voy a decir una cosa, tú y yo sabemos como periodistas que gracias a muchas religiones, y hablando de la religión cristiana, han ganado algunos actores políticos, como es apenas el caso de Omar Guerra, que le ganó a una contrincante muy fuerte, pero que después se olvidó de todos sus cuates, de todos los cristianos, y los desconoció. Y en el caso de la actual senadora de Chiripa, Lisbeth, que igual ganó por todos ellos. Y ya también se olvidó, senadora, o sea, hay que ganar todos parejos. Acuérdate que todavía faltan muchos años para la gobernatura. Así es, pues eso es lo que dijo Jorge Meseguir. El compromiso que queremos que hagan es que nos proporcionen de manera confidencial, con seguridad, con todas las medidas posibles, pero que nos den datos importantes para que juntos, ellos y nosotros, podamos combatir la inseguridad y darle a la ciudadanía certeza. Pues esto es lo que dijo, ¿sí? Muy brevemente. Muy brevemente, pero bueno, ese es el llamado, es un requerimiento, pues yo creo que de desesperación, como le dije hace un momento, porque es necesario, ya es necesario que la gente, pues tenga paz, ¿no? Y tranquilidad al momento de estar en su casa, de salir, ¿no? Claro. De ir a un bar si quieren, ¿no? O a una bohemia, o lo que sea. Ah, mi bohemia, mi bohemia. Bueno, pues el morebus se pondrá en marcha cuando sea necesario, dice el secretario de gobierno, ya empiezan con el morebus, y el bus, y el bus, ya le están copiando, ya le están copiando allá nuestros paisanos, nuestros amigos, bueno, sí son mis paisanos, los chilangos, ya le están copiando, pero bueno, el secretario Jorge Messier transmitió este miércoles, que pondrá en marcha la operación de morebus en la zona sur del estado, aclaró el anterior luego de que la inconformidad surgida entre algunos transportistas, quienes creyeron que en un rumor que corría en la zona sur, el morebus tendrá sus tiempos, se pondrá en marcha cuando sea necesario, y los transportistas serán socios de este importante proyecto de movilidad, de pasajeros, en la entidad, dijo que los trabajos coordinados con los permisionarios, así como en diferentes proyectos simultáneos, que contribuirán a detonar la economía en Morelos en los próximos meses, destacó que este miércoles por la noche, durante la apertura del nuevo estadio Agustín Curuco Díaz, de Zacatepec, la gente disfrutará al máximo este nuevo proyecto, que fortalece la economía de los habitantes, de la zona sur del estado, y son piezas fundamentales para el servicio de traslado, que brindará a los aficionados, después de un partido inaugural, pero es de que me gusta la idea Griselda, porque desgraciadamente, todo el transporte en la zona sur, es una porquería, es una chatarra, y la verdad, ya se, mira, aquí por lo menos ya tenemos los camiones un poco más grandes, que no fue el acuerdo, que se iba a pactar tener a unidades pequeñas, pero bueno, pero en la zona sur Griselda, en la zona oriente, no es posible que todavía anden en combis, que los metan como sardinas, y no conforme con eso, en la zona sur del estado, arriesguen a la gente en motocicletas, que no tienen nada de seguridad, no tienen seguro de viajero, y la pobre gente se va a quedar sin rayones, así que, si se va a modernizar esta situación, por el estadio Coruco Díaz, que puede traer mucho beneficio, yo creo que si es necesario, y que todos estos líderes, caníbales, que ya están hinchados en billetes, por toda la necesidad de la gente, en este caso, de la zona sur del estado, que tú y yo por ahí pasamos cada 15 días, y vemos que nefasto transporte, pues que hay que modernizar, y si van a ser socios, a los transportistas, pues no están tan perdidos, no van a perder nada, simplemente van a perder, estar totalmente, fregando a la gente constantemente, como la hacen con estos pobres choferes, que no saben si tomaron cursos, de por lo menos primeros auxilios, en caso de que la moto se voltee. Yo creo que nada, pero bueno, esto fue lo que, pues ya, ya te desquitaste de los transportistas. Ya me desquité, porque no es posible, vámonos ya con la información, de Cuernavaca, aquí en el ayuntamiento, para que ahí nos hagan favor, de poner imágenes, ah la nota, sí es cierto, yo ya me voy, tú te vas por otro lado siempre, y estamos con la nota del Morebus. Del Morebus, perdón, es que tú me interrumpes. Yo no te interrumpí. Vámonos por la nota del Morebus, que se me hace muy buena opción, y vaya, como que, secretario, le empieces a acertar algunas cosas, que hacen falta en Morelos, ¿eh? Bueno, quiero aclarar aquí, de manera muy contundente, que un rumor, que los transportistas, de muy mala fe, desataron en la zona sur, de que hoy se pondría en marcha el Morebus, ha ocasionado este nerviosismo, yo les digo que se tranquilicen, no hay tal, hoy no inicia el Morebus, el Morebus es un proyecto de largo alcance, es un proyecto que los involucra a ellos, no es un proyecto que se pueda, de la noche a la mañana, dar a conocer, porque hay que trabajarlo, y estamos en eso. Ese rumor, propiciado por esos transportistas, que están en actividad política, ya sabemos quiénes son, es lo que ha ocasionado esto. Yo les digo que se tranquilicen, no hay tal, es más, los transportistas, de allá de la región sur, nos van a ayudar, para que la gente pueda moverse, y acudir al estadio, de manera segura, con ellos, con sus rutas, ya tenemos acuerdo con ellos, para que nos puedan ayudar, y la gente que llegue, llegue su coche, tenga la posibilidad, incluso de moverse en ruta, para llegar al estadio, tenemos acuerdo ya con ellos, y a los que lanzan rumores, pues que no lo hagan, finalmente el Morebus, tendrá sus tiempos, y lo ponemos en marcha, cuando tengamos todo listo, inclusive, la condición de que ellos, serán los socios, de este Morebus, los dueños del Morebus. Escucharon, nos quitó de la duda, todos aquellos que pensaron que ya, era la voz de ya eso del Morebus, pero pues, dijo que es a largo plazo, eso dicen, ya ves como lo hicieron con el estadio, era a largo plazo, oigo a largo plazo, fue cortísimo plazo, se volaron la barda. Así es, pero bueno, ya vámonos ahora sí, con la información de Cuernavaca, en torno a pues, los estos, pues, ¿cómo se le llama?, funcionarios, que están pues, sumando también esfuerzos, porque hace falta, con empresas de, pues, Cuernavaca, y empresas con ciencia social, por una ciudad más limpia, y bueno, acuérdate que hay muchas empresas, como la CIREC, que es la que se encarga, de recoleccionar la basura, aquí en Cuernavaca, que en ocasiones hay problemas, porque, pues prácticamente el ayuntamiento no tiene dinero a veces para pagar ese tipo de empresas, pero, pues, el día de hoy, la empresa con conciencia social, Sandal Díaz Geli, se unió a las medidas del gobierno que encabeza el presidente de Cuernavaca, Jorge Morales Barut, para mantener las calles limpias, y mejorar la imagen de la ciudad, al cual yuvar con la donación de 200 botes contenedores de basura, o sea, que, no están dejando solo, no lo están dejando solo morir al presidente, ¿no?, sino que también hay muchas empresas que les interesa, que Cuernavaca esté limpio, pues el mandatario capitalino recibió el donativo de 40 botes por parte de la empresa 100% Cuernavaca, Cuernavacense, perdón, que dirige Ángel Olea, con el compromiso de entrega de 160 más, que serán instalados en puntos estratégicos de la ciudad, en el marco del programa de Cuernavaca Limpia, el edil informó que los contenedores están diseñados para propiciar la separación de los residuos enorgánicos e inorgánicos, en este tenor, el ayuntamiento de Cuernavaca trabaja por incrementar las acciones que resulten benéficas para el cuidado del medio ambiente, la participación ciudadana es fundamental, dijo el presidente, para el desarrollo de los pueblos y particularmente del municipio de Cuernavaca, sobre todo cuando existen ciudadanos ejemplares que dan empleos y generan ingresos para muchas familias, con un espíritu filántropo de donación a favor de la comunidad, aseveró pues el edil capitalino. En compañía del secretario de Infraestructura Urbana, Obras Públicas y Servicios, Martín García Cervantes, el secretario de Desarrollo Social, Carlos Javier Martínez León, el edil reconoció el espíritu de cooperación del presidente y asociados de la empresa. Estas acciones solo tienen efecto cuando se cuenta, dijo con el apoyo de los habitantes de la capital morelense y sus visitantes. En ese sentido, Morales Barut destacó que se trata de generar conciencia en los ciudadanos sobre la importancia de mejorar las condiciones que guarda el medio ambiente del municipio a través de la separación de estos residuos. Cabe resaltar que los botes no funcionarán como depósitos de bolsas de basura, sino como auxiliares de las residentes y visitantes del municipio en el cumplimiento de la labor que les corresponde como ciudadanos responsables para mantener limpias las calles principales. Yo creo que Cuernavaca tiene que ser la muestra a nivel nacional por ser la ciudad de la eterna primavera de empezar a crear una conciencia ecológica. Así es. Y que con este tipo de bolsas, la gente, aunque le moleste, aunque le encabrone, vaya separando la basura. Esto no solamente es lo que vamos a hacer nosotros ya como adultos. Es una cultura que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, para recuperar este planeta que si ustedes han visto, está acabándose. Ya desgraciadamente hemos visto que en varias partes de la República Mexicana, cuándo ibas a ver un torbellino de tierra y la famosa culebra en chapas. Y como te digo, ¿no? Y el granizo que ha caído por toneladas en varias partes del Estado de México, otro federal. Yo creo que es el momento, y yo los invito a que empecemos a separar la basura y creemos una conciencia porque esto, nosotros ya vamos de paso, pero vamos a sembrarlo para que esa semilla se haga en grande, se coseche con un beneficio a todos nuestros hijos y nuestros nietos. Y aparte que respeten, ¿no, Víctor? Porque estos botes, como dice bien el presidente municipal, no es para que los ciudadanos llevemos nuestras bolsas de basura y las aventemos ahí, sino es para la gente que viene de visita, los turistas, ¿sí? Y para la gente que camina en el primer cuadro de la ciudad que tenga un lugar donde depositar su basura, ¿no? Desgraciadamente cuando se pusieron los contenedores, que fue en la época del PRI, con Alfonso Sandoval Camuñas, la gente se pasó, se pasaron de aztecas, por no decir de corrientes, en aventar hasta perros muertos y llantas en esos contenedores. Y ahora imagínate, si los vayan a poner contenedores, pues va a ser la, vamos a llamarle, el transporte más viable para el crimen organizado y empezar a aventar cadáveres. Pues son botes, no son contenedores, son botes. Por eso, qué bueno que van a ser botes. Oye, pregúnta en cabina, ¿no?, porque me queda llegar una nota de Rica Peña Nieto, ¿sí?, sobre ya la inversión que se va a hacer de una planta. Dice que ya está. ¿Ya? A ver. Bueno, a ver si vamos con los aspectos. Te menciono que hay una importante noticia para México. El presidente Rica Peña Nieto anunció que la subcoranía Kiat Motors instalará una planta de vehículos en Pesquería, Nuevo León, cuya inversión será con más de 500 millones de dólares. La planta arrancará su producción en 2006 y contará con capacidad para fabricar hasta 400 vehículos al año, 400 mil vehículos al año. Preciso al mandatario mexicano. Se estima que la inversión del proyecto detone una inversión adicional de 1.500 millones de dólares de parte de los proveedores. Y el mandatario señaló que México se está transformando en unas economías del mundo más atractivo, seguras, confiables para invertir. Mostra de ello es la Kiat Motors y eligió al país y al estado de Nuevo León. Se le verá que Kiat Motors haya decidido sumarse a la historia del éxito que entre todos los mexicanos estamos escribiendo. Así que, bueno, Kiat Motors Company, empresa coreana, va a estar próximamente ya en el territorio mexicano y le va a hacer competencia también ya a varias plantas que hay en México que la verdad están fabricando porquería de automóviles que creo que con un estornudo se dobla el tablero. Y carísimos, Gisela, carísimos. Nomás te recargas, tu carro se dobla, ¿no? Y se dobla. Yo por eso ya ni me recargo, ni pongo la mano, así que... Así es. Pero creo que hay un insert, creo que del presidente de la República. Vamos a decirse que nos acaba de llegar ahorita, directamente a Los Pinos. Hoy, precisamente, el INEGI dio a conocer que en julio las exportaciones totales de México crecieron 4.5%. Con ello, julio es el sexto mes consecutivo en que las exportaciones totales crecen en su comparativo anual. Quiero expresar amplio reconocimiento a los legisladores federales de Nuevo León y de todo el país que se sumaron y que hicieron posible cambios al andamiaje legal e institucional de nuestro país que sin duda nos dan una nueva plataforma, mucho más sólida y más robusta para crecer económicamente hacia adelante. Estas inversiones seguirán llegando a México, porque México se está transformando en una de las economías más atractivas, seguras y confiables para el mundo. En el primer semestre de este año, nuestro país se ha situado como el primer productor de automóviles de América Latina y el séptimo ya a nivel mundial. Todo esto ha comenzado a traducirse en mejores oportunidades laborales para los mexicanos y prueba de ello es que en el mes pasado el empleo formal creció a una tasa anual de 3.7% de acuerdo a los datos que proporciona el Seguro Social. Bueno, eso es lo que dijo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en torno a esta inversión que vienen a hacer. A los coreanos. Es increíble, es verdad que tenemos una economía fatal, pero eso sí, tu carro. Súbete a tu carro, no puede faltar. Oye, puedes vivir en las unidades habitaciones más jodidas, pero traes un carrazo. Hasta Homer Flago traen, ¿no? No, usted endeúdese con los bancos, muérase de la angustia, acabe con los nervios, pero usted trae carro. Así es. Y aunque le llamen todos los días a la 7 de la mañana para cobrarle, usted traiga carro. Pero miren, también les comento que el Congreso del Estado, pues ahora sí que estuvo la diputación permanente, clausuró ya sus trabajos este día con una sesión en cuyo marco el presidente de la mesa directiva, pues diputado Juan Ángel Flores Bustamante, rendió un reporte de la misma y un informe general del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, además de que dio entrada a una iniciativa del ayuntamiento, ¿no? Entonces, pues esto prácticamente es lo que se llevó a cabo el día de hoy en el Congreso del Estado, donde pues ya ahí estamos viendo algunas imágenes del Congreso y bueno, pues además de que dio entrada a una iniciativa del ayuntamiento de Cuernavaca con relación a los requisitos para ocupar el cargo de Contralor Municipal. Durante el segundo periodo ordinario de sesiones, el Congreso aprobó 10 nuevas leyes, 435 decretos, 9 acuerdos publicados en el reperiódico oficial Tierra y Libertad, así como 8 FEDERRATAS, indicó Flores Bustamante durante la sesión celebrada en el Salón de Comisiones y a la que asistieron también el diputado vicepresidente Mario Arizmendi Santaolalla y sus homólogos secretarios Erika Hernández Gordillo, Antonio Rodríguez Rodríguez y Fernando Guadarrama Figueroa. Pues el legislador entregó para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del gobierno del Estado, la lista de leyes y decretos, así como sus reformas, adiciones, derogaciones, abrogaciones y FEDERRATAS aprobadas en el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional correspondiente a esta legislatura. Pues esto fue a grandes rasgos lo que pasó el día de hoy en el Congreso Pues chambear a los diputados porque la verdad le están costando muy caro al pueblo de Moreno, ya ves que dicen por ahí que Juan Ángel Flores, el famoso líder de acá del PRD de los diputados, pues ya trae cero barriguitas, cero cachetos, ¿no? Que se hizo, y bueno, pues le está costando al Congreso. Pero y eso ya está de moda, ¿no? Eso también, ¿no? Sí, pero ¿por qué no lo hacen con su dinero, Gris? ¿Por qué no lo hacen con su dinero y con el dinero? Y cuando va a asustar a algún ciudadano, a alguna urgencia, ya ves que no hay, no hay, no hay, no hay. Y también pasa el mismo gobierno y es una desgracia porque, bueno, tú lo has vivido con tus familiares que nunca han tenido alcance y, bueno, no es posible que no haya esa parte humanitaria del gobierno. Lo único que te puedo decir es que el gobierno pasado y el gobierno panista sí lo hubo. Sí había ayuda y había comprensión, pero aquí no sé qué está pasando en todo lo que tiene que ver gobierno, municipios, en este caso el Congreso Legislativo, nada, Grisilda, pero bueno. Bueno, ni la beneficencia pública ahí. Bueno, tanto es. Tanto es la jodidez que hay, que bueno, pues ya está en crisis. No, no es jodidez, no es jodidez. Ya está en crisis los honorables o cuerpo de bomberos de Cuernavaca. Los puedes ver todas las tardes, en las tardes y tardes y noches, boteando. Ha llegado a tanto la miseria en la economía porque no quieren soltar el alcalde de Cuernavaca ni tampoco el cuerpo de estos de cabildeo, no quieren soltar, oye, nada, no quieren soltar nada. Y no es posible que estos hombres que arriesgan la vida, que estos hombres que dan todo por nada, no se les equipe con toda la instrumentación necesaria. Así que yo le pido a usted, amigos ciudadanos, si nos está viendo, que haga ese esfuerzo, aunque sean los cinco pesos o los tres pesos, lo que sea, por favor, ayúdenos. Así es. Pero bueno, ya vamos, ya vamos a la tragedia, ya nos vamos, ya es tarde, ya son las seis. Antes de irnos, Víctor, si me lo permiten, vamos a ver las imágenes estas del estadio Agustín Coruco Díaz, para que se den un quemón ahí la gente. Ok, en unos instantes ya va a ser inaugurado este estadio tan sonado que estamos constantemente aquí cacaraqueando. Y bueno. Es impresionante. Es impresionante las imágenes de este estadio de Morelos en Zacatepec, Morelos, que ya arranca, ya en unos cuantos minutos, el encuentro entre las Chivas de la Guadalajara y el equipo de Zacatepec, siglo XXI del estado de Morelos. Oye, a mí lo que me extraña es por qué va a ser en la tarde-noche el fútbol, o bueno, el encuentro este de Chivas contra Zacatepec, porque por ahí se rumora que porque supuestamente a los arquitectos o ingenieros, no sé, no se les ocurrió que todo el día hay mucho sol allá en la zona sur, entonces, ¿por qué va a ser hasta ahora? La gente es lo que rumora por allá, no sé. Porque mira, si te das cuenta, yo no veo gradas. Sí, ¿qué gradas? O sea, no veo techo, no veo sombra. Y para ese calor se van a volver locos, locos con el sol, pero bueno, sí va a haber palcos para los políticos, si te das cuenta. Se habla de cinco mil pesos anuales, ¿no? Cinco mil pesos anuales, yo la verdad prefiero pagarlos mejor a mi teléfono y a mi cable, y lo disfruto más, que estar asolidándome ahí como mandril. Pero bueno, acá de aquí en el gusto se rompe de géneros, hay gente que le gusta disfrutar, ¿no?, del fútbol. Hay mucha gente, hay mucha pasión, ¿eh?, aquí. Y es como que está reviviendo ese sentimiento, ¿no?, en Zacatepec por este señor, bueno, digo, independientemente de ese jugador, el corrupo que le decían, pero pues que la gente de ahí, la gente cañera, le gusta mucho el fútbol, ¿no? Le gusta mucho porque en su momento, pues, fue tiempo de gloria, ¿no?, cuando te acuerdas del harapo. Del harapo, del pichojos Pérez, de Carlos Turcato. Sí. Y bueno, ahí está el estadio que en unos, a la que voy a hacer la ignoración, a las siete, ¿no? Sí, sí, sí. A las siete de la noche ya va a estar ahí rugiendo los cañeros de Zacatepec. No, no me saquen los baños. Ah, no son los vestidores. Son los vestidores, no me imagino, ¿no? Vámonos ya, vámonos ya, estamos en punto de las cinco y cuarto de la tarde, cinco y diez, perdón, y ya nos vamos y salimos de línea directamente, Radio Puntual de México para el Mundo, transmitido del estado de Morelos, de la ciudad de Bernateterna, Primavera, Cuernavaca, Morelos, y ya en los momentitos están ahí los chamacos de Informativo Puntual, a inspirarnos, por favor, y le van a llevar lo más trascendental de la información. Así es, bueno, ya nos vamos, gracias por haber estado con nosotros y voy a un saludo muy especial a todo el equipo de Radio Puntual. Gracias, nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Descansa. Radio Puntual ha llegado a final de su emisión con la información del acontecer de México para el Mundo. Hasta mañana.